¡Oh! 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 ¡Nooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Quién es mi pequeño reno hiperactivo? ¡Nooo! ¡Nooo! Mi nombre es Noel Kringle. Buenos días, princesa. Hay que lavar mi ropa interior de cascabeles. Ah, pues entonces se ha cumplido mi deseo de Navidad. La Navidad es parte de mi familia. Mi papá era Santa Claus y ahora le toca a mi hermano portar el gorro rojo. Tiene cara de que no merece ningún regalo. Rescató a un gatito de un árbol. ¿Entonces es bueno? Noel, tu hermano, ¿estará listo para la Navidad? Por supuesto, es un cringón. ¡No quiero hacer esto! ¡No! 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 ¡Es gracioso! ¡Es gracioso! ¡No! ¡Oye! Esto no va bien en lo absoluto. A veces sueño con irme de aquí. Pero no puedes ser Santa si te da un colapso nervioso. Necesitas ir el fin de semana ya. Por primera vez en dos mil años, un Santa ha desaparecido. Solo le dije que se tomara el fin de semana. Necesitamos un nuevo Santa Claus. Gabriel Kringle. Yo soy del departamento técnico y me encanta. ¿Por qué no hay una misión de rescate? ¿Te importaría decirme qué estás haciendo? Voy a buscar a mi hermano y tú vendrás conmigo. Quédense dónde están. Estamos buscando a Santa Claus. No le digas a nadie quién eres. ¿De dónde eres? ¿De un pueblo en el norte? Ni de dónde vienes. Señor, es un privilegio usar ese traje. Póngase un pantalón. ¡Qué travieso! Faltan 48 horas para Navidad. ¿Podría ser el momento ideal para lanzar un servicio de entregas por internet? Pero hay que hallar a Santa. Durante milenios sonamos cascabeles y entregamos juguetes y debemos velar porque nada cambie eso. ¡Hace mucho calor! ¿No hay hielo en esta ciudad? ¡Hola! ¡Ay, su pantalón es muy lindo! Es de yoga, como el tuyo. ¿Es mi pantalón de yogurt? No, es para yoga. Yoga. El mío es de yogurt. Del renobo acá abajo. Dije, tómate el fin de semana. Nadie me escucha jamás. No hagas eso, por favor. Guau. Eso es muy grave aquí. Dije, tómate el fin de semana.